Cada serie corta, hace esta intro lenta. No sé por qué, a todos les vale mierda. Agregar, narración, no lo hace, mejor. En verdad, no me importa. Vamos a saltearlo. Despierta hermanote. Por favor sal de mi vida, y nunca regreses. Me tomo 36 gaseosas. Es bien pinche fantástico. ¿Por qué estás aquí? La abuela me echó de la casa de nuevo. Entonces ve a molestar a los vecinos. No creo que les guste. El maestro de la espada se enoja cuando le mastico la pierna. Eres rara. Voy a ver cosas. Dame tu telescopio. Eso no es algo que ves todos los días. Una chica cayendo a su muerte. Deberías ir ahí. Tienes razón, tal vez tenga cosas en sus bolsillos. Luego. ¿Cómo rayos estás viva? Saludos. Mi nombre es Tetra. Tengo un fetiche por la crema de afeitar. Y por el color azul. Pero no el cobalto. El cobalto es un impostor. Que está mal contigo. Ya es raro que hayas saltado. Y para una primera conversación. No, no lo es. El desfiladero no es un punto de salto. Off points. Bromeas. La gente salta de ahí todo el tiempo. Hablando de eso, voy a unirme eles. No. Un intento de matarse después. Disculpa por casi tirarme del barranco. Hablé contigo y me vino ese decir de terminar mi vida. Pensé que te habías olvidado de la gravedad. Me pasa a mí todo el tiempo. Así que apé esta cuerda en mi dedo. Y así terminé usando esta bufanda. Chef. Por Dios eres molesta. Pero mientras que no trates de arrastrarme a una mágica aventura. Supongo que estaremos bien. No me vas a arrastrar a una aventura, ¿verdad? No estaba planeando eso. ¿Estás segura sobre eso? Te doy mi palabra. Y esa palabra es papas fritas. Señorita Tetra, creo que esas son dos palabras. Cierra tu boca de ramera. ¿De nuevo? ¿Estás 100% segura? Sipi. Ninguna aventura por aquí. Guiño. Adiós hermanote. Ahí está la aventura. Merga. ¿Estás listo para viajar por el mundo y salvar a tu hermana? Verga, no. Delfín. Verga, no. Jódete. Lo vamos a hacer. ¿Por qué carajos te importa? ¿Por qué tengo esta catapulta y necesito una excusa? Menos mal que soy una caricatura. Parece que estoy bien. Pero ahora perdí mi espada. Tetra. ¿Qué carajos es esto? Puse esta piedra mágica en tu bolsillo. Ahora podemos comunicarnos a larga distancia. Link. ¿Hola? ¿Link? ¿Hola? Otro problema resuelto. Después de evadir ser capturado para luego ser capturado después. Tírenlo. Después de sobrevivir milagrosamente. Soy un barco parlante. ¿Qué te pasa? ¿Cómo? Magia. Oh sí, estoy repentinamente ok con esto. Aventura. Tres templos después. Tengo la espada maestra. De vuelta a la fortaleza. De vuelta a la fortaleza. ¡Holiz! ¿Cómo rayos sobreviviste tanto? Tuve que tomar sangre de gaviolla. Oye. Ahí estás. Tiraste mi piedra en el suelo tarado. Por supuesto que lo hice. ¿Para qué quiero estar en contacto contigo? Eres una maníaca obsesiva. Tú eres un maníaco obsesivo. Tu cara es una maníaca obsesiva. Puedes que hayas ganado esta batalla. Pero la próxima no habrá un pájaro gigante que nos interrumpa. Después de que esto pase. Ahora puedo derrotar a Ganon. Lárgate. Siento una abrumadora sensación de fracaso. Yo te salvo Link. Hey, largo. No hagas ni un sonido Link. Su visión está basada en el olfato. ¿Qué está mal contigo? ¿Estás quemada o algo? Tú eres el que necesita. Enfriarse. ¿Qué? Espera. No tan quemado como te iba a ir a ti. Mierda. La cagué. Un secuestro de una joven pirata después. Soy el rey de Hyrule, y tú la princesa Zelda. Esto dramáticamente mejora mi entero jueves. Es martes. El martes es una mentira. Ella es la descendiente de la familia real. Esta chica está demente. Probablemente es la endogamia. Ahora deja a la princesa indefensa y ve a arreglar tu espada. ¿Dejarla para que la secuestren? La tensión dramática no se crea sola. Dos templos después. Ahora sí puedo vencer a Ganondorf. Ocho pedazos de trifuerza después. Ok, ok. Ahora puedo derrotar a Ganondorf. Cinco batallas contra jefes reciclados después. Verga. ¿Qué tal ahora? Ya puedo pinche matar a Ganondorf ahora. Sí. ¿Y dónde rayos estaba? Secuestrada. Te dije. Es demasiado tarde para detenerme. Una vez que me apodere de la trifuerza. Usaré su poder para garantizar mi deseo. Y con este deseo me volveré invencible. Y entonces todos los que se entrometieron. Todos los que trataron de detenerme. Serán aplastados por el poder de mí. Hijo de perra. Frustrante, lo sé. Pero tienes que admitir. Que fue bien chingón. Estuve tan cerca de obtener el poder absoluto. Desea para mí el poder absoluto. No, desea por un plato gigante de cereal. No, sus ideas son estúpidas. Entonces ¿qué ibas a desear? Por el poder de la trifuerza y las diosas que la crearon. Deseo que el canal de Cart James Forever regrese. ¿Qué? ¿Quién es Cart James Forever? Los tipos que inspiraron esta parodia. ¿Tú sabes? Los responsables por chistes como mueve el pene. Ositos Gumi. El héroe del pie. ¿El héroe de qué? ¿Qué? ¿Dónde carajo estoy? Voy a ser violado, ¿verdad? Un sí o un no sería lindo. ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes?